Tome nota, 6.779 ¿Esa era la quiniela? No, 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 si quiere puede jugarlo Con un peso te gana 3.000 quinielas En este caso es para decir que es el número de un proyecto de declaración presentado por la señora que estamos viendo en pantalla que se llama Sara Díaz de Malone, que es legisladora, que pertenece al juecismo que llegó a la Cámara después de la renuncia de Ortiz Pellegrini el que sigue en la lista sábana, seguí a ella que de acuerdo a lo que he buscado por Wikipedia, Yahoo, Google, etc. aparece solamente en su gestión haciendo un viaje a Ushuaia para ver el voto electrónico pero que ahora ha pasado, no quiero ser ofensivo, a la posteridad presentando un proyecto de beneplácito de beneplácito por la copa obtenida en Bailando por Fabio los legisladores del juecismo al conocer esto están que trinan y hoy no sé si se va a alcanzar a presentar porque en la sesión de hoy parecería ser que va a ser motivo para que alguno ya está me conté para que quede claro el beneplácito Fabio se lo ha dado la gente acá con su recibimiento con su cariño me parece que los legisladores ahora podrían ocupar el tiempo en otra cosa que nosotros nos vamos a encargar de felicitarlo Fabio y de ponerlo en el lugar que se merece segundo tema en la mega causa del registro de la propiedad hubo algunos que parecía que quedaban fuera de la misma por algunos fallos de primera instancia pero hay un fiscal de cámara que se llama Moyano que ha dicho no un momentito Jorge Oscar Petroni y Oscar García deben seguir siendo investigados deben profundizarse las investigaciones por seis casos de supuesta hasta ahora falsedad ideológica y además también de títulos de por usurpar títulos la usurpación de títulos de propiedad sí donde también habría involucrado algunos funcionarios por el caso del año 2005 de terrenos en Pedanía La Calera Pedanía La Calera bien así que esto está vinculado a la mega causa sí de él ustedes recuerden un escándalo impresionante muchos condenados muchos condenados y una causa que hizo que generó un tembladeral en el registro de la propiedad en la provincia de Córdoba pues llegó un momento en que todos dudábamos si en realidad los títulos que teníamos eran verdaderos o eran falsos bueno hay un detalle que agrego que acá lo ha comentado el escribano Ramaciotti que fue la inauguración hace unos meses atrás del edificio nuevo que colabora el colegio de escribanos para tener digamos normatizado computarizado y evitar justamente este tipo de delitos porque con este tipo de archivos que se ha inaugurado se pueden evitar a pesar de que uno sepa dice no siempre van a encontrar la vuelta más en Argentina bueno y si todo esto nos lo ha puesto nervioso yo le voy a decir lo siguiente podemos estar desde aquí hasta que termine el programa yo le apuesto que usted no va a adivinar por qué están de asamblea los inspectores de tránsito municipal con lo cual la ciudad es un caos y más en esta época pero es porque hay un problema salarial no le faltan elementos de trabajo no tampoco no hay pito para los zorros no hay pito para los zorros puede ser porque es precisamente los inspectores municipales no porque no tienen todavía en claro por parte de las autoridades municipales cuál es la política de tránsito para el año que viene la política y será la misma que este año que tiene perdón los señores quieren saber cuál es la política de tránsito además para esta época todo el mundo hace balance entonces ellos también se tomaron esta asamblea para le mandamos un saludo a nosotros quiere que me larga que me la hago llorar me la hago llorar bueno muchas gracias una más una más que tiene 77 años y ella 56 que son pacifistas y que han pasado entre comillas también a la posteridad no como la legisladora sino cuando dijeron hay que saltar todos juntos ah sí para sí bueno ahora también para sacudir al mundo le piden algo parecido ah sí quieren que hoy siga el día mundial del orgasmo ha ha